Hola, soy Miguel Esteban, trabajo en la multinacional Sopra Xteria, soy Agile Coach Scrum Master. Mi trabajo básicamente consiste en ayudar a los equipos a que hagan un mejor trabajo, con mayor calidad, más eficiente y si podemos intentar que colaboren todos entre ellos, se comuniquen, pues mejor. Os voy a contar que es BDD, que hay un poco de confusión creo por la gente con la que hablo con este tema, BDD no es Cucumber, ni Cucumber es BDD, es un paradigma de desarrollo, no es un proceso en sí y bueno, aunque está relacionado con testing, realmente BDD no es testing, es un proceso de desarrollo de software, lo que pasa es que trae implícito el tema de la calidad y la gente por tanto lo asocia a un proceso de testing. Lo inventó un señor o le puso las bases, un señor que se llama Dan North, porque detectó que hay un vacío entre negocio y codificación, cuando el tema llega a los desarrolladores, pues digamos que está todo muy claro, pero hasta que eso un poco aterriza hasta lo que se quiera desarrollar, pues hay un proceso muy arduo de clarificación hacia arriba, usuario, cliente, la gente no tiene claro lo que quiere, entonces pues se vislumbró que había un vacío en esa parte y por eso se propone BDD como un marco, un paradigma, un conjunto de buenas prácticas que un poco ayuda en la definición de ese negocio, pues para evitar en el futuro retrabajos, entregarle al cliente algo que no quiere y es para que todos estemos alineados. Está muy relacionado con TDD o la gente lo considera como una ampliación de TDD, pero simplemente porque sigue sus principios. Básicamente consiste en escribir primero la prueba de aceptación, luego se desarrolla la funcionalidad, después se ejecuta esa prueba de forma manual o automática y por último se refactoriza. Hasta aquí el vídeo sobre BDD, espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo sobre el paradigma BDD haz clic en el botón y acceder al curso en Openwebinars.